Bueno, finalmente, candidato a intendente por Bahía Blanca, una lista de unidad. Bueno, la verdad que sí, muy felices. La verdad que fue un gran esfuerzo, mucha generosidad de todos los sectores. Y bueno, podemos confirmar la unidad en Bahía y plantear esta vuelta de página que tenemos que tener que dar la ciudad para construir la ciudad que todos merecemos. Una lista de unidad que contempla a Marcelo Feliu, a Larrabur, a varios históricos de Bahía. Sí, yo creo que es una lista que condensa a todos los sectores del peronismo, el peronismo de la ciudad, todo aquello que decíamos de construir un frente bien amplio y plural para cambiar Bahía Blanca, que es la idea que todos tenemos. Así que la verdad que es un día de alegría, después de mucho trabajo. ¿A esta hora, 21.40, falta de finalistas de senadores? Sí, sí, creo que falta firmar. Yo la verdad que quiero resaltar el esfuerzo de todos, de todos los sectores. Y bueno, también Marcelo está integrando una lista como senador, creo que habla de la amplitud y la potencia que va a tener esta propuesta en Bahía Blanca.